Josué, que estás haciendo? Estamos editando la introducción del nuevo canal ¿de cual canal? ¿de quien? El canal de tecnología que tengo, el canal de youtube que se llama JJ Technology Estamos creando la nueva introducción que la pondremos en los dos canales Así que estén pendientes ¿verdad? Mientras tanto esperamos que se renderice Y esperen pronto el video que les tenemos preparados en esta oportunidad Y 100% salvadoreño